Mauricio Ockman quiere probar nuevas cosas, más bien ya lo está haciendo, pues al parecer su profesión de actor no le satisface y ahora le anda siguiendo los pasos a varios. Resulta que el ex de Aislinn Derbez ahora se lanza como cantante, así como lo escuchó. Ya no es suficiente con verlo en todas las películas mexicanas y ahora prueba una nueva faceta mostrándose como intérprete y ya hasta hizo video y toda la cosa. Mauricio anunció en sus redes sociales el lanzamiento del nuevo sencillo llamado En Defensa Propia, del cual dijo es un trabajo musical que consta de 6 canciones, ay pero si con la primera es suficiente, pero que esta ya la pueden escuchar en plataformas digitales. Tal vez Ockman esperó recibir todo el apoyo de sus fans y aunque los comentarios han sido diversos, los que más han resaltado han sido los negativos o los que le dirían la verdad, pues se han atrevido a decirle que como cantante es muy buen actor, que para que hace eso, que zapatero a tus zapatos, que de cantante se muere de hambre, pero que necesidad diría Juan Gabriel, y puras de esas. Y los que si lo han apoyado han sido sus amigos actores y por supuesto su novia, la modelo sonorense Paulina Burrola, a quien ya le dijeron que si tanto lo ama que por favor lo haga entrar en razón y no le ande escribiendo mentiras como si cantara muy bonito, ay que malos. El gusto se rompe en géneros, y si canta Bad Bunny, que no cante Mauricio Ockman, aunque este le ande siguiendo los pasos a Gabriel Soto y a David Cepeda, que también le entraron a la cantada y nomás no dieron una, y parece que a Mauricio le podría pasar lo mismo, ay que cosas. Marisol Camacho, La Chismosa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!